Queda menos de un mes para las elecciones gallegas y aunque algunas actitudes de varios dirigentes así lo crean, todavía no estamos en cuenta. Queda menos de un mes para las elecciones gallegas y aunque algunas actitudes de varios dirigentes así lo crean, todavía no estamos en campaña electoral. Como en todas las previas elecciones, las promesas por parte de los líderes ya han empezado. El que más ha llamado la atención ha sido él, Pedro Sánchez. Pues hay asignaturas que son duras de rober para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora. Un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora. Parece que el informe PISA ha hecho temblar los cimientos del Ministerio de Educación. Poco se sabe lo que incluirá ese plan, pero lo que se conoce es que se destinarán 500 millones de euros a esta legislatura y que el plan va destinado a casi 5 millones de alumnos repartidos en 8 cursos desde 3º de primaria a 4º de la ESO. También se conoce que este plan se desgrana en tres ámbitos. Reducción del número de alumnos por aulas, así como un aumento en la contratación de más docentes, profesores de apoyo fuera del horario lectivo para alumnos con dificultades y formación del profesorado para adaptarles sobre todo en la enseñanza matemática. Sin embargo, este nuevo plan, además de ratificar el grave problema que hay en las aulas, pone el objetivo en la ley CELA, acusándola indirectamente de ser el motivo de tal fracaso. Nunca está de más recordar los puntos que llevaron a los estudiantes a ser de los peores de Europa. La ley CELA recoge la eliminación del español como lengua vicular y aparta la asignatura de religión que deja de contar para la media. Se eliminó además la segregación por sexos en los centros concertados y se promulgó el cierre de centros de educación especial. Pero sin duda las dos medidas más polémicas son estas, la contratación de docentes sin necesidad de que tengan un máster específico o el poder pasar de curso aún con asignaturas suspensas si los docentes así lo consideran. Viendo estos puntos y el informe PISA, no extraña que los alumnos españoles estén por debajo de la media. Gracias por ver el video.